Ahora vamos a ver, Guardiola, en qué consiste tu patriotismo. El peluquero y el grupo de hombres que conversaba en la peluquería reconocieron al alcalde antes de verlo en la puerta. Y también el de ustedes prosiguió señalando a los dos más jóvenes. Esta noche tendrán el fusil que tanto han deseado, a ver si son tan desgraciados que lo voltean contra nosotros. Era imposible confundir el tono cordial de sus palabras. Más bien una escoba, replicó el peluquero. Para cazar brujas no hay mejor fusil que una escoba. Ni siquiera lo miró. Estaba afeitando la nuca del primer cliente de la mañana. Y no tomaba en serio al alcalde. Solo cuando lo vio averiguando quienes del grupo eran reservistas y estaban por tanto en capacidad de operar un fusil, comprendió el peluquero que en efecto era uno de los escogidos. ¿Es cierto, teniente, que nos va a poner en esa vaina? Preguntó. Ah, carajo, contestó el alcalde. Se pasan la vida cuchicheando por un fusil y ahora que lo tienen no pueden creerlo. Se paró detrás del peluquero, desde donde podía dominar en el espejo a todo el grupo. En serio, dijo, cambiando a un tono autoritario. Esta tarde a las seis los reservistas de primera clase se presentan en el cuartel. El peluquero lo enfrentó desde el espejo. ¿Y si me da una pulmonía? Preguntó. Te la curamos en el cuartel, respondió el alcalde. ¡Gracias!